¡Bienvenidos a un nuevo programa! ¡Quédate en casa con la Perripandi! ¡Ah! Yo soy Marley y seré el presentador de este espacio. O sea, la estrella en Radio Televisión Marbella. Aquí conoceréis a todos mis amigos de Perripandi. Y también a los humanos que nos cuidan. ¡Quédate en casa porque comenzamos ya! Hola, Katie. ¿Estás jugando con Marina? ¿Te has aburrido en la casa? ¿Quieres ir a la calle con los amigos? ¡Ali! ¡Ali! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso de ser un presentador de televisión estresa mucho y me han entrado ganas de comer un tentempié. Mientras pienso a ver qué como, os voy a presentar a una de mis mejores amigas humanas. Ella se llama Gema. ¡Hola Gema! Si alguna persona enferma, tose sobre ello, pero eso simplemente teniendo un poquito de normas de higiene como limpiar en las patitas y la superficie del pelo cuando volvemos del paseo, no tiene por qué ser que sea un problema para nosotros. Después, a nivel veterinario, nosotros hemos seguido trabajando en nuestra hora normal todos los días y sí que es verdad que hemos tenido unos casos más concretos debido a esta situación que estamos viviendo. Sí que nos están llegando algunos perritos con vómitos y diarrea, más de lo habitual en otros momentos, ya que al estar todo el día en nuestras casas, pues tendremos a darle más de comer de lo que normalmente tomarían. Así que hacemos un llamamiento o aconsejamos por favor intentar mantener las mismas rutinas de comida y no darle otros alimentos a los cuales no están acostumbrados. También, pues sí que es verdad que los propietarios nos refieren que sus animales están más nerviosos. Otra cosa que también vemos que es debida a esta situación, ¿por qué? Porque normalmente hay razas, sobre todo animales en concreto que están acostumbrados, por ejemplo, mi Katie Petri, está acostumbrada a salir a sus paseos largos, por el campo, por la playa, tiene a sus amigos de la Petri Pandy con los que juega normalmente y ahora pues su rutina ha cambiado. Tenemos unos paseos mucho más cortos, no le tiramos la pelota, no corre, va amarrada. Entonces, pues sí que es verdad que yo la noto más nerviosa y lo mismo yo como muchos de nuestros pacientes que atendemos diariamente. Así que nada, solo puedo decir que tengamos mucha paciencia, que sí que yo creo como propietaria de perros y tanto como veterinaria, que esta situación, por lo menos para mí, está siendo mucho más llevadera debido a mi perro. Nuestros perros, pues son nuestra compañía, están siempre a nuestro lado, calman nuestro ánimo, juegan con nuestros niños. Así que yo qué puedo decir, que para mí es una de las cosas más bonitas que tengo en mi vida. Así que nada, Marley, te devuelvo la conexión y cualquier cosita ya sabes dónde estoy. Un beso. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el fondo? ¿Me encuentras? Ralf, has comido ya tres veces No puedes comer más ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Aquí está? Ahí está, ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí está, ahí, ¿no? Ahí está, ahí, ¿no? Ahí está, ahí, ¿no? Bueno, hemos terminado por hoy Espero que os haya gustado el programa ¡Hala! Ya nos veremos Yo me voy ¡Hasta otra! No, 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 no Gracias por ver el video.